Noche de paz Rastros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme De alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme De alrededor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme Todo duerme en derredo Fieles Vienes velando allí en Belén Los pastores Los pastores La madre también Y la estrella de Belén 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 La estrella de paz Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén By a su